que tal amigos estamos aquí en lo que podríamos decir que es la segunda temporada de nuestro podcast habíamos tenido un poco de tiempo de descanso pero ya estamos de regreso aquí con javier ronquillo que tal javier cómo vas qué tal pedro todo bien listo para la acción listo para para continuar a la acción del grupo para la acción de grupo estamos junto con javier vamos a hablar esta vez sobre sobre un tema que parece que aparece muchísimo en física y obviamente en mate no en mate discreta en combinatoria en yo creo que en muchas ramas y es la esta noción de simetría que parece ser muy interesante y a mucha gente le ha fascinado muchísimo no sólo por el aspecto teórico sino también por la practicidad que tiene yo creo que más hoy en día con 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 tantas cuestiones de computación de códigos y esto de esta noción de simetría aparece por por muchos lados sí y digamos hay muchas formas de ver una una simetría y podemos pensar primero cómo cómo podemos definir matemática matemáticamente qué es la simetría de un objeto por ejemplo algo que se que se usa mucho cuando uno mira a una persona a los ojos a vos puedes hablar por ejemplo de la simetría de la cara tenés dos ojos tenés dos orejas dos cejas entonces si vos dibujas una línea vertical que pasa a través de la de la nariz vos puedes hablar como de hay una simetría en la cara pero pero cómo podemos definir realmente matemáticamente qué significa una simetría en un círculo por ejemplo también uno si traza un un diámetro del círculo uno podría doblar el círculo y ver que hay hay ciertas correspondencias entre puntos y decir el círculo es simétrico eso es lo primero lo primero es hablar cómo podemos entender las simetrías lo segundo creo yo que es muy interesante y es donde la parte matemática de teoría de grupos es es entra en acción es que las simetrías de un objeto por ejemplo esta simetría vertical de la cara o la simetría por ejemplo en un cuadrado cuando uno dibuja un cuadrado uno tiene es una simetría vertical que es trazando una línea vertical que pasa a través del centro del cuadrado uno tiene una simetría que es horizontal trazando una línea que pasa por el centro del cuadrado que es horizontal y si uno viene y lista todas las simetrías de un objeto estas estas simetrías tienen forman un grupo ahora bien esto de un grupo es básicamente tener ciertos objetos y poderlos operar de cierta forma por ejemplo los números enteros o los números en general forman un grupo los números enteros forman un grupo por ejemplo uno puede sumar 1 más 2 te da 3 uno puede sumar 7 más 4 te da 11 entonces existe una regla de cómo operar ciertos elementos entonces para recapitular primero tenemos que hablar de qué es una simetría después tenemos que pensar si tenemos simetrías cómo podemos operarlas cómo podemos realmente generar esta esta operación tomando dos simetrías de un objeto y operarlas para que nos dé otra simetría así como cuando tomamos dos números y lo sumamos nos da un otro número entonces creo que este es más o menos el mapa del el mapa mental de lo que de lo que queremos hablar hoy no sé si quieres empezar vos con algo es la manera en que en que yo lo entiendo un poco es que pues como vos decías las simetrías uno lo uno entiende como que ese concepto con empezando con cosas muy sencillas como como la cara verdad y que uno dice que es simétrico porque si se ve de un lado digamos del lado derecho se ve más o menos lo mismo que lo que está del lado izquierdo y digamos que que pudiera uno decir que es más o menos la idea de una reflexión en un espejo verdad si agarramos un objeto y le trazamos una línea en medio entonces es como que fuera la la imagen reflejada que se tiene del otro lado algo así y es como yo recuerdo que lo aprendimos en el colegio en digamos en artes no en matemáticas y en arte el esta línea de simetría era la línea que digamos que partía la mitad de un objeto y eso quería decir de que de un lado se tenía como que la imagen reflejada del otro verdad entonces como que uno uno tiene esta idea de simetrías por medio de de pensar sobre reflexiones o sobre espejos por decir algo no y tal y tal vez un poco lo que vos decías de de que se puede definir más más matemática más precisamente que es esta cuestión de simetrías y que después al definirlo uno puede como que concatenar las simetrías hacerlas como que una después de otra vendría siendo como en vez de tener nada más un espejo uno tiene dos espejos y se pone uno después del otro ¿verdad? uno enfrente del otro y se tienen se pueden tener cosas como incluso estas cuestiones de de que si vos pones un espejo precisamente enfrente del otro se crea esta ilusión como de un espacio infinito ¿verdad? que de hecho en el renacentismo parece que a la gente le gustaba mucho jugar con ilusiones ópticas era era como que una de las de las claves del del arte renacentista y les gustaba mucho esta ilusión óptica de poner dos espejos uno enfrente del otro porque creaba este sentimiento de de espacio infinito de de amplitud y pues es algo un poco contraintuitivo ¿no? Tienes un un cuarto pequeño y de repente entras a esta dimensión súper grande entonces la idea de simetrías y de de esto que vos decías de componer simetrías es algo con lo que la gente juega mucho y no sólo en matemática ¿verdad? sino sino que está presente en el arte y yo creo que la motivación es principalmente el arte visual lo que nosotros denominamos como geometría ¿no? o sea generalmente cuando nosotros hablamos de las simetrías de 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 algo nos referimos a un objeto ya sea una moneda o un cubo o un vaso o la cara como vos estabas diciendo generalmente 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 de las simetrías de de un objeto geométrico de algo que podemos tener tangible y y esta idea de 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 estudiar las simetrías aparece mucho en física porque muchas veces uno no puede estudiar el objeto en sí y que es algo muy muy común sobre todo si si hablamos de de cosas muy grandes cosas cosmológicas o de cosas muy pequeñas de cosas ni siquiera microscópicas sino más allá cuánticas ¿verdad? no tenemos acceso a esos objetos y en vez de trabajar con los objetos se trabaja con las simetrías que vos decís y y este concepto de componer las simetrías o sea de concatenarlas es algo que se utiliza como para para estudiarlas digamos si yo quiero estudiar qué sé yo una galaxia no puedo agarrar la galaxia y medirla ¿verdad? es algo muy muy difícil entonces lo que se hace es como que describir a la galaxia tiene una forma que se lleva una forma elíptica entonces tiene un tiene dos simetrías una horizontal y una vertical por decir algo ¿verdad? y sabemos de que las órbitas de los planetas también son elípticas entonces tienen esas simetrías ¿verdad? y sabemos que los planetas son más o menos como esféricos entonces también tienen otras simetrías si si yo agarro cualquier línea o cualquier plano y la paso por justo por el centro del planeta eso lo va a partir a la mitad entonces ver las simetrías nos ayuda a entender un poco más digamos esto de los fenómenos físicos ya sea muy grandes o muy muy pequeños es una de las motivaciones digamos de las aplicaciones que se tienen digamos para hablar de esas simetrías que vos que vos decís por ejemplo de un planeta que es una esfera para para entender porque creo que hay un paso un paso en abstracción en poder dibujarla como vos decías el espejito ¿verdad? cuando cuando en artes plásticas nos mostraban por ejemplo un cuadrado y lo partíamos a la mitad y decíamos tiene un espejo vertical en medio y en realidad esta es una reflexión podemos reflejar el cuadrado con respecto a ese espejo y hablábamos de la simetría del cuadrado pero para entender un poquito más como los matemáticos interpretan este concepto de simetría podemos hablar de una acción sobre un objeto entonces por ejemplo una simetría de la esfera de una esfera de una pelota de fútbol una simetría de la pelota de fútbol va a ser una acción que realicemos sobre la pelota de fútbol ahora bien esta acción tiene que ser especial pero digamos una una acción muy sencilla es si nosotros tenemos el balón en el suelo ¿verdad? y vos has visto como vienen los pateadores de penalti y no les gusta como está la bola en el suelo vienen y toman como la cúspide de la esfera como el punto más alto y le dan vuelta y lo ponen hasta abajo la besan primero o sea hay que besarla besan la bola y la ponen de regreso el beso está de más eso creo que los matemáticos no lo van a meter entre el asunto yo creo que hay unos que sí besan las ecuaciones bueno eso sí es cierto eso sí es cierto pero en todo caso digamos pensemos pensemos digamos porque esta acción de darle vuelta a la esfera en realidad tiene toda la información que nosotros queríamos acerca de esas reflexiones que de las que hablábamos en artes plásticas entonces digamos si uno toma el balón de fútbol y toma el ecuador del balón de fútbol y digamos parte parte el balón por ejemplo le mete una tabla digamos una tabla en el ecuador entonces hay una simetría ahí y la simetría es que todo lo que está arriba de la tabla va puede puede reflejarse con respecto a la tabla con lo que está abajo de la tabla entonces está esa esa simetría pero esa simetría realmente lo que significa es bueno para cada punto que yo tengo arriba en la en de la tabla yo puedo asignarle un punto abajo en la tabla y para cada punto que yo tengo abajo en la tabla yo puedo asignarle un punto arriba en la tabla pero si nos damos cuenta básicamente lo que estás haciendo con esas reflexiones agarrar la bola y darle vuelta como lo hacen los jugadores de fútbol entonces nos damos cuenta que esta acción realmente tiene toda la información que queríamos cuando hablábamos de reflexiones sobre el balón sobre el balón de fútbol por ejemplo si regresamos al ejemplo al ejemplo del cuadrado tenemos el cuadrado dibujamos una línea vertical y decimos ah el cuadrado se refleja con respecto a la línea vertical es lo mismo que si vos agarraras un marco un marco de fotografía y le dieras la vuelta porque esa acción lo que está diciendo es a cada punto que está en la izquierda lo llevo a un punto que está en la derecha y a cada punto que está en la derecha lo llevo a un punto de la izquierda entonces digamos esa es la forma en que los matemáticos conciben estas simetrías estas reflexiones los conciben como una acción sobre el objeto que lleva puntos del objeto que estaban en cierto lugar lo lleva a un nuevo punto otro ejemplo del que hablábamos antes de empezar el podcast es por ejemplo si vos tenés una moneda y la acción que yo voy a definir sobre la moneda es darle vuelta entonces tomo la moneda y le doy vuelta eso es también una simetría porque cada punto que estaba abajo en la moneda lo lleva a un punto que está arriba y cada punto que está arriba lo lleva a un punto que está abajo lo interesante por ejemplo de esta simetría en particular es que si yo la aplico dos veces es decir, hago la misma acción dos veces lo que sucede es que regreso al punto inicial entonces por ejemplo si yo empiezo con mi monedita le doy una vuelta esa fue mi primera acción y vuelvo a aplicar la misma acción de darle vuelta tengo al final la moneda como inicié entonces como vos decías al inicio el aplicar una simetría después de la otra es esta operación entre simetrías y en este caso, en el caso de la moneda lo que va a suceder es que el venir y aplicar dos veces la misma acción o la misma simetría nos lleva a no haber hecho nada que a la vez en el mundo de la matemática es una simetría el dejar los puntos, el dejar la ola como está es una simetría trivial quizás pero muy importante por la forma en que se definen más tarde los grupos sí, y lo súper interesante de eso es de que digamos con el ejemplo este de la moneda es que si por ejemplo empezamos al revés si yo no te digo que lo que tengo es una moneda sino que yo te digo yo tengo un objeto pero este objeto o sea como que si fuera un rompecabezas un enigma que te estoy dando yo tengo un objeto y este objeto tiene una característica una peculiaridad y es que si yo le doy vuelta dos veces otra vez tengo el objeto como lo tenía inicialmente ajá entonces vos tal vez no te das cuenta de que va a ser un círculo o pues un disco en este caso como la moneda pero ya sabes que va a ser algo plano porque si yo agarro digamos un cubo o un libro por decir algo bueno un libro es un mal ejemplo pero un cubo como un cubo de Rubik y lo giro dos veces no voy a tener lo que tenía originalmente sino que voy a ver la parte de atrás del cubo ¿verdad? para tener de nuevo el cubo tendría que darle cuatro veces pero en la moneda no en la moneda solo necesito dos veces entonces es esto que decía al principio de que los físicos muchas veces no tienen control sobre el objeto en sí pero sí sobre las simetrías entonces incluso sin saber que estamos hablando de una moneda yo puedo más o menos como tener una idea de cómo es el objeto nada más por saber sus simetrías ¿verdad? si estamos hablando por ejemplo de un objeto de tal forma de que no importa la forma en que yo lo gire siempre voy a tener el mismo objeto yo ya sé que estoy hablando de un círculo o de una esfera dependiendo del número de dimensiones no tengo que decir qué objeto es sino que nada más es este concepto de acción que vos mencionabas claro pues lo que estás hablando es que a veces es difícil conocer las características del objeto como tal no sabemos cómo es pero si sabemos sus simetrías entonces podemos empezar a sacar conclusiones acerca del objeto exacto exacto y esa es la es muy interesante y esa es la yo creo que el gran interés que ha despertado este concepto de simetrías y lo que vos mencionabas antes de que podemos no trabajar con el objeto sino con las acciones sobre el objeto ¿verdad? sobre estas simetrías y es un poco más entendido y más manejable de hecho trabajar con con las simetrías que con el objeto en sí digamos otra cosa que es interesante digamos pensando ya en tenemos las simetrías de un objeto y la forma en que las vamos a operar digamos vamos a tomar dos simetrías y las operamos lo que significa es solo voy a darle vuelta a la moneda y después voy a hacer la otra simetría si es que hay otra en este caso sería darle vuelta a la moneda y darle vuelta a la moneda tomo dos simetrías y eso me va a devolver cierta acción no sé cuál es pero también tienes una simetría entonces lo interesante de las simetrías es que definen una estructura de grupo ahora eso está un poco así ¿qué es eso de un grupo? un grupo de rock un grupo ¿qué onda? pues lo interesante de lo que significa que definan un grupo es que primero no importa las dos simetrías que yo tome y opere siempre me va a dar de regreso una simetría esa es la primera condición que significa que sea un grupo la segunda es que no importa cuál simetría yo tome sobre el objeto yo siempre la puedo deshacer entonces por ejemplo en el caso de la moneda si yo vengo y le doy vuelta a la moneda y ahora me pregunto ¿qué tengo que hacer para darle vuelta para regresar a mi estado inicial? ¿qué simetría tengo que aplicar para regresar a mi estado inicial? en este caso es sencillo solo tengo que hacer lo mismo solo le vuelvo a dar vuelta y estoy en mi estado inicial pero ya pensando lo más general lo que termina sucediendo es que si vos definís las simetrías de un objeto no importa cuál simetría vos tomes o cadena de simetrías aplicadas una después de la otra vos siempre la podés deshacer aplicando distintas simetrías siempre se puede regresar al estado inicial siempre se puede regresar al estado inicial y eso es el futbolista siempre puede volver a poner la pelota como estaba al principio siempre puede volver a poner la pelota y una de las cosas que es muy importante con esto de las simetrías es que el objeto se tiene que preservar verdad no podemos quebrarlo no podemos doblarlo sino que tiene que estar no podemos desinflar la pelota no la podemos como que romper y reacomodarla sino tiene que quedarse siempre como es ¿no? el objeto siempre tiene que estar allí siempre tiene que ser el mismo no podemos cambiar el objeto y entonces eso es lo que significa que sea un grupo en este caso esas dos condiciones y pues por supuesto los matemáticos incluyen como una simetría el hecho de que el futbolista venga y deje la bola como está le gustó y la patea de una vez y que no le hagan nada entonces una vez que ya tenemos eso uno puede empezar a pensar en todas las cosas que hay alrededor de uno que tienen simetrías uno de los ejemplos preferidos de los matemáticos es el cubo de Rubik es uno de los ejemplos preferidos porque tiene cierta cantidad de simetrías si te das cuenta vos tenés un cubo y cada movida que vos haces cambia el cubo de cierta forma ¿verdad? pero al final de la movida sigue siendo un cubo ahora bien si vos haces una movida vos siempre la puedes deshacer tomando la movida inversa por ejemplo si uno mueve la mano en cierta dirección si uno rota el cubo en cierta dirección o parte del cubo uno solo tiene que rotarlo de regreso para deshacer y entonces este montón de simetrías que te da o este montón de acciones que uno puede tomar sobre el cubo de rubik es un conjunto que cumple con las características de un grupo que es lo que estábamos hablando por ejemplo cuando los niños están jugando una ronda una ronda digamos que hay seis niños tomados de la mano y están jugando una ronda y entonces decimos que las movidas van a ser ir un espacio hacia la izquierda entonces por ejemplo si los niños están parados en cierto lugar una de las acciones que uno puede tomar sobre esos cinco niños es hacerlos que se muevan un espacio hacia la izquierda o sea donde estaba la persona que estaba a tu izquierda ahí vas a terminar vos otra movida es en lugar de hacerlo uno hacerlo dos espacios hacia la izquierda o tres o cuatro o cinco o seis si vos haces seis espacios hacia la izquierda básicamente terminas en el mismo lugar porque eran seis niños inicialmente entonces entonces uno empieza a pensar ¿verdad? digamos yo tengo mi objeto que es un círculo de niños y yo le empiezo a aplicar acciones como estas que te estoy diciendo al final de mi acción el círculo sigue teniendo seis niños y lo interesante de esto es que estas seis acciones que yo definí forman un grupo por ejemplo si yo de primero muevo dos espacios hacia la izquierda y luego aplico la acción que mueve tres espacios hacia la izquierda en realidad lo que estoy haciendo es moviendo cinco espacios hacia la izquierda entonces nos dimos cuenta que tomar la acción o la simetría que mueve dos espacios hacia la izquierda operarla con la acción que mueve tres espacios hacia la izquierda nos da en efecto de regreso una de las operaciones que ya teníamos en la lista al principio por ejemplo si uno toma la operación dar dos vueltas hacia la perdón moverse dos lugares hacia la izquierda y luego uno aplica moverse cuatro lugares hacia la izquierda lo que hiciste fue deshacer tu movida porque primero te moviste dos y luego cuatro entonces regresaste al lugar inicial entonces nos damos cuenta que para la movida o la acción moverte dos espacios hacia la izquierda en realidad podes deshacerla ¿verdad? entonces es bonito porque uno se empieza a preguntar bueno ¿cuáles son los objetos en mi vida diaria que yo muevo? ¿verdad? a los que yo les aplico una acción y entonces surge que es la teoría de grupos y la teoría de simetrías está toda realmente metida en los objetos que movemos y en los objetos sobre los que tomamos acciones sí es bien interesante eso y precisamente por eso como que ese nivel de abstracción de los eventos y de los objetos es el que se utiliza mucho a la hora de trabajar gráficos por computadora de hecho porque el gran creo yo que reto de los gráficos por computadora es definir a un objeto como que si fuera un objeto real no como que digamos si yo defino un vaso no lo quiero dibujar cada vez si yo quiero hacer gráficos por computadora quisiera tener de alguna manera el vaso metido en la compu y si lo quiero mover nada más muevo el vaso no volver a dibujar cada uno de los de los cuadros intermedios verdad sino de alguna manera tratar de agarrar de agarrar eso y eso se logra por medio de las simetrías verdad porque si yo traslado el vaso pues el vaso sigue siendo vaso no se deforma si lo roto si lo giro siempre me va a seguir quedando el mismo vaso y justamente esta modelación que vos describías es precisamente lo que se utiliza para poder describir los gráficos por computadora ya se digamos se programa el objeto vaso y ya le puedo decir yo gíreme el vaso por tantos grados o trasládelo trasládelo por tantos por digamos tantos metros o una cosa por el estilo entonces tenemos que esta noción como vos decías es es muy interesante en el sentido de que aparece en muchos lados aparece en física como mencionábamos antes aparece en pues incluso en resolver el cubo de Rubik que es digamos algo bien tangible ¿verdad? aparece también en gráficos por computadora que muchas de las películas de Pixar o de Disney no pueden ser posibles sin estas nociones y obviamente aparecen también en matemática discreta ¿verdad? digamos que en algo más teórico y y entonces uno se da cuenta por qué a tanta gente le llama la atención ¿verdad? es es algo muy no sólo muy aplicable sino que es un concepto muy interesante para mí como te decía lo más interesante es este poder describir un objeto sin tener que tener acceso al objeto para mí esa es una de las cosas más fascinantes y y este grupo que vos mencionabas de de simetrías es como que como que el que el que hace la magia ahí ¿verdad? que parece medio medio extraño que que vos puedas esto de poner simetrías en secuencia y que tengas de regreso el objeto original o que si haces dos cosas de digamos por una parte haces dos simetrías de lo mismo que haber hecho solo una desde el principio estas cuestiones son son bien interesantes de entender ¿no? Sí y como vos decís cómo estudiando quién es primero por ejemplo cuántas simetrías tiene cierto objeto estudiando cuántas tiene estudiando cómo se comporta estudiando por ejemplo si el si el hacer cierta simetría después de ella misma te regresa al estado inicial el estudiar solo las simetrías y contestar todas esas preguntas te va a hablar sobre si un objeto es distinto al otro que al final muchas veces es lo que se necesita concluir en las investigaciones Justamente Sí y ese tema yo creo que da muchísimo ¿verdad? Realmente es fascinante es fascinante el tema incluso está hasta en el baile ¿vaos? está hasta en el baile sí sí hay un baile hay un baile en en esta región que se llama eh contra contra danza y y muchas de las movidas del baile como es un baile grupal eh al final son acciones como las que hablábamos desde la ronda de niños ¿no? entonces está metido en todos lados sí sí es es bien interesante y y yo creo que deberíamos hacer otro otro podcast para seguir hablando de de otras cosas que aparecen en esto ¿no? es eh da para mucho y mucha gente ha ha estudiado en esto eh que creo que sí hay material para hablar y hablar y hablar perfecto será habrá segunda parte entonces bueno y y por esta ocasión eh creo que estuvo muy interesante la la plática sobre sobre las aplicaciones que hay y y pues más o menos cómo entender este concepto sobre todo el del grupo de simetría ¿no? que es el más importante perfecto gracias Pedro por por otro podcast seguimos en comunicación sí gracias a vos y esperemos que que este nos escuchen la próxima vez con algún nuevo podcast ya por parte de esta segunda temporada gracias Javier y gracias a ustedes que nos escuchen y esperemos estar en contacto en una nueva pasión adiós chau chau Gracias por ver el video.